Vamos al show de goles de la fecha número 8 de clausura hasta el momento. Wanderers le ganó 1 a 0 a Cerro con gol de Ramiro Costa en el Trócoli. A los 31 minutos el gol bohemio. El empate que se dio entre Boston River y Fenix en el estadio Artigas de Las Piedras. 1 a 1 Martín Fernández para Boston River a los 39. Y de penal a los 36 del segundo tiempo Gonzalo Vega. La igualdad para el equipo de Capurro. Partido muy importante por la tabla de abajo. La victoria de Montevideo City Torque. 2 a 1 frente a Cerro Largo jugando en el Uvilla. El gol de la apertura para el equipo conducido por Leo Ramos. Lo marca Nicolás Siria a los 4 del primer tiempo. El Toto Sergio Núñez lo va a empatar para los Arachanes. A los 7 pero del complemento. Y a los 54 ya en plena zona de adición en el mismo final del partido. Eduardo Agüero. La victoria para el ciudadano. Montevideo City Torque 2. Cerro Largo 1. Así se festejó en el estadio Uvilla. Vamos al estadio Centenario para ver la victoria de Nacional. 3 a 0 frente a River. El gol de el colo Juan Ignacio Ramírez para el tricolor a los 20. A los 3 del segundo tiempo Daniel Bocanegra. Y Gonzalo Carneiro a los 21. El 3 a 0 de Nacional que ya piensa decididamente en el clásico de la próxima semana. En el Gran Parque Central. Frente a Peñarol. Otro resultado importante en la tabla del descenso fue el empate entre Arachanes y La Luz. 1 a 1 jugando en el Roberto. Octavio Rivero a los 27. Es cierto que el gol se anula por posición adelantada. Pero luego en el lugar confirman que Rivero está habilitado. El empate para La Luz. Juan Ignacio Quintana. Allí en Sallago. La igualdad definitiva. Vamos a la victoria de Defensor Sporting. 2 a 0 frente a Plaza Colonia. Jugando en el Zupisi. Lucas Agassi a 20 minutos del final. Abre la cuenta para el tuerto de Punta Carretas. Y 8 minutos más adelante. Anderson Duarte. Va a concretar el segundo gol para el equipo dirigido por Marcelo Méndez. Se trajo una victoria muy importante. Sigue prendido en las primeras colocaciones. Liverpool se adueñó en la tabla del torneo Clausura. Le ganó 1 a 0 a Peñarol. Está a 3 del Carbonero con este gol de Thiago Vecino a los 26. Se va con la victoria de Dalubio a domicilio en el campus municipal de Valdonado. Rosaburo frente al Deportivo. Tomás Fernández abre la cuenta para el equipo anfitrión. Pero lo cierto es que todo iba a cambiar. El gol fue a los 12 del segundo tiempo. 5 minutos más adelante. Mauro Zárate. Golazo del delantero argentino para colocar la igualdad. Y a falta de 7 para el cierre. La victoria para el equipo franjeado. La porta Gonzalo Bueno. Manubio 2. El Depo 1.